Con gran expectativa el elenco de Locura de Amor, la nueva miniserie de América Televisión fue presentado en sociedad ante el público de Plaza Norte, que se dio cita en el Vive América Navideño. El nerviosismo y entusiasmo entre los actores es muy grande por esta nueva propuesta televisiva que usted verá en pantallas. Así es, martes 16 a las 8 de la noche, Locura de Amor. Mi personaje se llama Santos, soy el tío de Fernando Luque, es el protagonista de la serie, junto con Andrea Luna. Soy el tío del señor que está ahí. ¿Pero qué tal ese chico? Era lo único que había. Chavi, no había otro. O sea, no había otro mejor, o sea, pasó por la puerta del canal y dije, no ven. Sí, contenta, la verdad es que la pasamos muy bonito grabando, muy divertido, nos reímos un montón. Es una historia divertidísima, todos los personajes están muy divertidos. Desde este martes 16 a las 8 de la noche, Locura de Amor, no se la pierdan. Saben bien además que ocuparán el horario que deja el fondo y sitio, pero están confiados en tener el respaldo del público televidente. Es un enorme reto porque el fondo y sitio es el programa más visto de la televisión peruana y nosotros también esperamos cumplir ese reto claro y es lindo que puedan ver nuestro trabajo en horario solar también.